de la ciudadanía. Esta reforma no debe obviar los derechos establecidos en la Constitución, sino ampliarlos, señaló. Segunda, tercera intervención ya en el uso de la palabra del asambleísta Diego Esparza. Es sin duda despojarnos de esa mentalidad y de concebir que las personas con discapacidad son personas enfermas. La discapacidad es una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier momento de nuestras vidas. De ese concepto debemos partir y solidarizarnos con aquellas personas que hoy, según el registro de personas con discapacidad en el Ecuador, ascienden a más de 600 mil personas con diferentes tipos de discapacidad. En ese contexto, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, debemos entender que con la aplicación, con el debate y con la futura aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades, estamos legislando para un grupo importante de la población ecuatoriana, para un grupo marginado, excluido y olvidado por los gobiernos de turno. Es un honor, por lo tanto, para quien les habla como legislador por la provincia de Zamora, Chinchipe, ser uno de los proponentes de los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades que fueron analizados, debatidos en la respectiva comisión y que hoy estamos en primer debate. Mantengo la firme convicción de que el valor de la sociedad debe medirse por la calidad de vida para garantizar así ese buen vivir que nuestras mismas leyes así lo establecen. Por lo tanto, es indispensable aumentar la accesibilidad y las oportunidades. Es urgente que se eliminen las barreras jurídicas que aún persisten para las personas con discapacidad. Esta propuesta plantea un enfoque de derechos humanos, género, generacional e interculturalidad para garantizar la atención efectiva hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar en todos los ámbitos, como salud, educación, en lo laboral, en el transporte, en la vivienda, en el deporte y otros aspectos. Un avance importante es que como documento habilitante, la Cédula de Ciudadanía deberá certificar la condición de discapacidad y disponemos a la institucionalidad pública que unifique los datos y registros públicos privados para facilitar la realización de trámites y simplificación de dichos procesos. Con esta propuesta que están planteando algunos colegas asambleístas, debemos decir que hay avances significativos, por ejemplo, en materia de salud, que deberán aplicarse los protocolos específicos con enfoque de igualdad e interseccionalidad. El Estado tiene que garantizar la provisión gratuita, oportuna y permanente de medicamentos, de insumos y dispositivos de apoyo como ayudas técnicas. Un requerimiento permanente de los hermanos y hermanas con discapacidad es que van a los centros de salud con su carnet de discapacidad, hoy con la Cédula de Ciudadanía y no pueden acceder a las ayudas técnicas como órtesis, como prótesis y otros instrumentos que les permitirán mejorar sus condiciones de vida. En materia de educación, hablamos de una educación inclusiva, fomentando el aprendizaje y la participación social dentro de la educación ordinaria. La inserción laboral y becas, becas para tercer y cuarto nivel cuando no existe acceso a educación pública. Y un avance progresivo y fundamental de esta propuesta legislativa es en materia de trabajo. La inclusión laboral. Hoy se establece que por cada 25 personas trabajadores, las empresas públicas y privadas deben contratar el 4% de personas con discapacidad. Esta reforma plantea que las empresas públicas y privadas por cada 25 trabajadores se deba contratar al menos el 8% de personas con discapacidad en sus diferentes tipos. La estabilidad laboral es también necesaria. En caso de despido intempestivo, se deberá indemnizar con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. La jubilación especial por discapacidad, las personas con discapacidad afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que acreditarán 300 aportaciones sin límite de edad, tendrán derecho a una pensión que será igual al 100% del promedio de los cinco años de mejor remuneración básica unificada. Pero también la vivienda como un derecho humano elemental de los seres humanos y de las personas con discapacidad también está presente y conlleva al análisis efectivo de esta propuesta de ley. Sin embargo, pese a estos aportes importantes de varios colegas asambleístas, yo debo mirar con preocupación. Pese a que habíamos invitado a las personas de talla baja para que comparezcan, para que den sus puntos de vista en la comisión respectiva, vemos que todavía no se ha considerado a ellos dentro de esa normativa legal. Por lo tanto, vamos a insistir y vamos a reiterar nuestro pedido vía oficial para que se deba constar explícitamente que los beneficios de la ley de discapacidades y sus aplicaciones sean de forma directa para las personas de talla baja, quienes no reciben por parte del Estado la atención correspondiente en las distintas áreas. El Estado debe entregar credenciales para las personas cuidadoras de personas con discapacidad, como existe en la legislación comparada en otros países de la región. El Ministerio del Trabajo tiene que regular afirmativamente para que empleadores prioricen el ascenso de las personas con discapacidad y se procure una carrera laboral que garantice estabilidad. Así estamos legislando. Eso hacemos los asambleístas que asumimos con responsabilidad nuestras funciones. Y por eso, hoy hacemos un llamado a esta Asamblea Nacional, a las 137 voluntades, a ponernos la mano en el corazón, porque más allá de nuestras diferencias políticas debemos legislar con humanismo, porque hoy por hoy callar ante las injusticias, ante los atropellos, ante el discrimen de los gobiernos de turno, es también atentar contra los derechos de las personas con discapacidad. Sepan ustedes que vamos a comprometer su capacidad, su compromiso ciudadano para construir leyes en favor de las personas con discapacidad. Reiteramos, más de 600 mil personas en el Ecuador hoy presentan diferentes tipos de discapacidad. Y es urgente, necesario y fundamental la reforma a la ley orgánica de discapacidades, que es una aspiración y un derecho de las personas con discapacidad. Cuenten con esta curul de Desamor a Chinchipe para seguir legislando con ahínco, con amor a la patria y con responsabilidad. Muchas gracias, señoras y señores asambleístas.